Y ellas son la Máster en Ciencias Ana María Aliaga, profesora de la Escuela Secundaria Básica Mariano Tamayo, aquí en Bayamo, bienvenida. Pero vine acompañada también de dos estudiantes de octavo grado, ellas son Dayay Ciceldaura Milanés y también junto a ella María Lidia Soñora Betancur. Así que bienvenidas y quisiera entonces que la profe nos hable de este primer encuentro de historiadores infantos juveniles para luego conocerla a ellas también que son de las participantes en esta jornada. Ya gracias por darnos la posibilidad de tener este intercambio. El año pasado iniciamos con un proyecto, o círculos de interés como se llama. Este proyecto tenía como objetivo captar a varios estudiantes de secundaria con el propósito de crear en ellos una formación que les permitiera en un futuro hacerse profesores de historia, hacerse comunicadores o posibles abogados. O sea, les daba estas posibilidades a los estudiantes. La tomamos con mucho amor porque fue una posibilidad que nos dieron. Inmediatamente creamos el grupo inicialmente con ocho estudiantes que podemos incorporar e ir incorporando. O sea, que no fue inicial con un grupo, sino que a este grupo se pueden incorporar tantos estudiantes, consideren que tienen la vocación de ser posibles profesores de historia, y las otras ocupaciones o vocaciones que les dije. Ya de ahí, en la Casa Armando Jardávalo, todos los meses comenzamos con dos encuentros. Encuentro con historiadores de experiencia, recorrido por algunos lugares históricos de Bayamo, visita a la Casa Natal, entrevista, por ejemplo, a la compañera Anita. Ahí está Mola, sí. Sí. Y bueno, es una actividad que ha ido enriqueciéndose. ¿Por qué se ha ido enriqueciendo? Porque los estudiantes, con los conocimientos adquiridos, lo han transmitido a otros lugares. Por ejemplo, han transmitido todo lo que han aprendido a estudiantes del mismo centro, Mariano Tamayo, pero además nos hemos trasladado hasta el Seminternado Rubén Noguera, de Latinoamericano, y se le han dado a los niños nociones o conferencias de las que ellas han recibido. De igual manera, nos hemos dirigido al Círculo Carrusel, y allí también, adaptando el vocabulario a los niños pequeños de preescolar, ellos han recibido conocimiento fundamentalmente sobre figuras relevantes de Bayamo. Partimos de Carlos Manuel de Céspedes, que bueno, que ya en el día de mañana, las alumnas expondrán algunos trabajos realizados. Qué bien. Entonces, tengo entendido que de los 12 trabajos que se van a presentar en el encuentro, 9 son de la Mariano Tamayo. Exactamente. ¿Cómo hizo esa selección o ha sido parte de este proceso de las personas y los estudiantes que se han ido interesando? Se han ido interesando. Sí. Que sea espontáneo, que sea el interés y deseo de ellos de estar dentro de ese grupo. Qué bien. Bueno, pues entonces, profe, yo le agradezco y quiero conocer ahora sí en las voces de dos de las 12 protagonistas, y justamente son del mismo año y de la misma escuela. Quisiera que un dayasis que nos hablara de cuál es el nombre del trabajo que vas a presentar, y por supuesto, qué hiciste para ya lograrlo y poder mañana estar lista para mostrarlo. El trabajo que yo voy a presentar es sobre la participación de Céspedes en la guerra y en el proceso de independencia. Sí. Yo estuve buscando por varios medios, desde virtualmente, por el celular, desde a varios libros en la misma sala Armando Jardávalor, y en la escuela por varios libros como Perfiles y otros más. Entonces tocaste de la vida de Céspedes, sobre todo la parte del 10 de octubre en adelante. ¿De cuántas páginas estamos hablando aproximadamente? Una hoja y la mitad de una... Una cuartilla y media. Sí. Correcto. ¿Y sientes que te ha enriquecido, que te ha aportado los conocimientos que ya la profe y otros maestros te habían dado en la escuela? Sí, porque vas conociendo más y cosas que no sabíamos, hemos podido ir investigando en los libros, y en esa misma investigación nos da por leer otra cosita que nos interesa y aprendemos más. ¿Qué me puedes decir de Céspedes, de algo de lo que has aprendido que te ha llamado más la atención? Me llamó la atención cuando Céspedes, el gobernador de Bayamo, lo persigue y ahí fue cuando se apresuró y se hizo el llamamiento urgente y el rompimiento de la independencia. Sí, sí, porque recuerden que se había programado para una fecha, pero hubo que adelantarlo. Hubo que adelantarlo. Porque hubo una adelación y Césped al enterarse, pues tuvo que... Apresurarse. Apresurarse, correcto. Bueno, muchas gracias. Entonces sientes que este encuentro, la preparación, te va a ser útil para el futuro. Sí, claramente, porque con esto estoy aprendiendo más y me puede servir para una carrera que más adelante me llegue o quiera tomar y voy a tener ya conocimiento sobre Céspedes. Qué bien. Ahora, de esas carreras que mencionó la profe, ¿cuál es la que más te gusta? Bueno, la que más me gusta es historiador. 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 Ah, bueno, pues entonces ya tenemos un relevo garantizado de los historiadores con Dayaisi. Gracias. Quisiera entonces que tuviera mucho éxito porque el evento es competitivo, profesora. Sí. Ah, bueno, pues entonces desearte éxito, al igual que a nuestra amiga María Lidia, que quisiera que nos dijera también la experiencia, cómo te motivaste, qué te llamó la atención para entrar en este grupo selecto dentro de tu escuela para estudiar la vida de Céspedes. A mí siempre me interesó mucho la vida de Carlos Manuel de Céspedes, tanto en sus diferentes facetas, pero siempre me ha llamado más la faceta de su juventud y adolescencia, que no es una faceta muy común. Así es. ¿Y cómo se llama entonces tu trabajo? La juventud y adolescencia de Céspedes. Justamente se llama así. ¿Qué descubriste de Céspedes? Porque tiene mucho para contar. Claro. Bueno, pude conocer muchos idiomas que él dominaba, tanto de pequeño como que conoció más adelante. Sí. También pude conocer el primer amor de él. Qué bien. Y así como fue ya sus tres primeros hijos, Carlos Manuel de Céspedes y Céspedes, Oscar y María del Carmen. Qué bien. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo recopilaste la información? Ya sabemos que Daisy lo hizo en la biblioteca de la escuela, en el Museo Casa Natal y también por internet. ¿Usaste también más vías o fuiste a otros lugares también? Usé estas vías, pero también usé la Wikipedia, muy común en las computadoras. Sí. Para buscar un poco más de informaciones, fui también a la Casa Carlos Manuel de Céspedes y pude relacionar con la profe Anita. Anita Mola, sí. La profe Anita nos dio mucha información sobre Céspedes. Estas las añadimos a nuestro propio trabajo. Qué bien. Por eso Anita fue de gran ayuda en nuestro trabajo. Así es. Anita Mola es de las personas que más conoce a Céspedes, puedo decir así, categóricamente, en Cuba. Así que tuvieron una muy buena preparación también con la profesora que ha hecho un gran aporte. Felicitarlas por llegar a este encuentro y sobre todo desearles mucho éxito a las dos para que mañana demuestren todo lo que han aprendido y puedan competir con sus demás compañeros a quienes también. A todos les deseamos éxito porque se gana. Siempre que se aprende se gana. Gracias, profe. Gracias también a Daisy y a María Lidia por su presencia. A usted también por quedarse después de la pausa. Tendremos una vez más allá en el Flores, esta vez con lo que perdió usted, pero que aquí lo puede encontrar.